Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel, mirad que pedazo de caja tengo aquí y esta cajita viene de Zaragoza, de mi amiga Marimar, de Scratch con Chocolate que quedamos para hacer un Inter por Pascua, pero bueno, pues ya sabéis que yo no puedo enviar desde aquí y ella me lo ha enviado aquí y cuando yo salga pues se lo enviaré a ella vamos a abrirlo para ver que me manda María del Mar de Scratch con Chocolate si no la conocéis, si no sabéis de ella, pasaros por su canal porque ahora veréis que María del Mar, vamos, trabaja muy bien, a no ser que se le haya ido la cabeza pero no es normal, trabaja muy bien hoy bueno, pues voy a abrir el paquetito, o el paquetón bueno, se va a acabar de caer todo al suelo para que veáis, mirad como viene todo ¡Qué bonito! ya me gusta Marimar, precioso, precioso, preciosísimo mirad, con mariposa y lo voy a poner aquí en un ladito para, ay, viviendo lo mejor, detalle por detalle vale mirad, lo primero que voy a sacar va a ser esta, que viene con confeti esta tarjetita de este conejito que pone Feliz Pascua Primavera Spring As Sprung no sé lo que significa, pero lo buscaré y supongo ¡ah! que aquí llega la cartita ¡ah! dice ¡hola guapísima! por fin llegó espero que te guste, lleva mucho amor dice, la verdad es que no sabía ya que ponerte porque tenemos de todo por eso te puse unos detallitos solo quiero que los disfrutes mucho y que te saquen una sonrisa disfruta de la primavera y te mando un millón de besos de chocolate te quiero mucho María del Mar ya me está dando frío mirad que cosa más bonita muchas gracias Marimar, es preciosa esta la pongo aquí y me ha mandado una super varita mágica que yo creo que es la primera que tengo de ella sí, sí, sí qué chulo me encanta mirad que bonita con el tul este yo este tul no lo tengo qué bonito, eh esta va a mi tarro de aquí bueno, mi tarro no lo que tengo es una cestita de esas que que se cuelgan del del Ikea y ahí las tengo puestas qué bonita me gusta mucho mucho, mucho muchas gracias Marimar qué bonita y bueno, y viene pues mirad me ha metido mariposas porque ya es primavera mirad qué bonita hola mirad qué bonita qué chula ella sabe que a mí me dé el brillo me vuelve loca mirad qué bonita qué bonita qué bonita y esta mirad y esta mirad y esta mirad lleva aquí colgando una bellotita ay qué mona un charm de una bellotita qué mona y estas dos florecitas y no me he fijado aquí aquí sí, he visto que llevaba el tassel lleva un un brillante o un diamante un triángulo y lleva aquí otro qué bonita mirad qué florecita qué delicada qué bonita me encanta ves esto es porque le corre la ansia la ansia qué bonito me encanta me encanta las florecitas que me ha encantado qué bonita y la bellota qué bonita me encanta marimar me gusta mogollón ahora voy a quitar el papel pinoso si es que va sí se abre no mira que por aquí ya aparece que ya aparece mira el primero de su regalo que es un huevo de pascua mira qué bonito qué chulo Mari me encanta qué bonito es precioso me gusta un montón muchas muchas gracias y bueno pues vamos a ir abriendo paquetitos esto es que la voy a matar mira me ha hecho una casita de pájaro con estos que hemos tenido un porque yo le había hecho uno a ella que ya se lo voy a mandar y ella me hizo uno a mí pero no quedamos en nada pero como ya digo bueno pues ya no se la mando porque ya yo hice una y ella me ha hecho esta que es súper bonita mira qué bonita es mira con el pajarito naranja es muy bonita qué chula y entonces pues yo le dije tú para qué tienes que hacer casas de pájaro como las mías no la hagas no la hagas porque no es por nada es que yo estoy aquí aquí no hay de nada no puedo comprar de nada si no en un salto me llego y compro cualquier otra figura y se la hago pero es que aquí es que no hay de nada y bueno los gastos de envío cuando mando a pedir ya sabéis que son súper elevados y aparte de todo para tienda estoy hablando para tienda para empresa y aparte de todo no solamente eso sino que tardan muchísimo en llegar y en fin mira qué bonita es una bestialidad de bonita esta la voy a poner yo aquí a ver si la puedo colgar la pared voy a poner algo para ver si la puedo colgar o que mi marido me haga aquí un agujerillo y la cuelgo me gusta muchísimo muchas gracias Mari te ha salido preciosa a mí es que me gusta mucho preciosa mirad le ha puesto aquí un tronco muy bonita y aquí también muy bonito me ha encantado Maña muchísimas gracias no sé si se va a ver bien pero es súper bonita me encanta yo las dos que he hecho las dos son para regalar también la verdad y esta pues la voy a dejar aquí en mi en mi cuarto voy a ver si la puedo colgar la pared porque es que tengo la pared que ya no me coge nada más pero voy a ver si la puedo meter la meto algo que se ha caído que no se lo que es bueno y empezamos a abrir paquetito mirad aquí viene un paquetito muy chulo que voy a abrir con un papel de corazón que vamos a abrir a ver es que mira tenemos los mismos troqueles tenemos que una con una casa pues la otra a lo mejor pues también que una hace una maleta pues la otra a lo mejor también y al final pues claro tenemos las cosas yo tengo las de ellas y ellas tienen las mías estoy abriendo el paquetito vale a ver voy a levantar la mijita y venga a ver y a ver por aquí es que no veo no veo por donde le tengo que meter la tijera y no me lo quisiera cargar porque esto se puede reciclar venga oh mirad que bonito lo que me ha hecho me encanta marimar que bonito mirad con una shaker que bonito que pone super mirad una shaker con mariposa brillante que bonito mirad que bolso que precioso y de esto lo has hecho tu Mari que bonito es precioso es muy bonito y la shaker para que te voy a querer contar con una mariposa que chulo ay mira que bonito yo entro llevar un pajarito que dice love ay y se abre mira ala que bonito es como una exploding blog exploding blog se llama pero en plan bolsito que mono esto quiero aprender yo hace uno maña que bonito es y aquí me ha metido no puedo se ha pegado ay y me ha metido taser que bonito me encanta mira pero para poner fotos también vale que bonito mira hogar dulce hogar inspire que mono me encantan ay que papel que papel que papel es más bonito se me ha quedado uno ahí dentro lo sé este pero es que ahora mira el de la taza de té que bonito está maña esto no no lo he visto yo es la primera vez que lo veo me encanta esto esto nunca lo había visto yo y me gusta un montón que bien mira se hace así se pliega y un bolso uy que bonito pues me ha dejado turulata que bonito es es una pasada de bonito y fuerte madre mía es precioso maña me gusta un montón pues es muy chulo otro otro huevecito espera que voy a quitar esto lo voy a poner aquí mira otro huevecito que chulo que mono y me ha mandado esta bolsa que ahí vendrían los huevecillos que se han salido mira es que mona y aquí una pinzita que pone feliz pascua happy easter que bonito y bueno y dentro me ha metido pues lo más grande mira vamos a ir sacando no 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 vamos a ir sacando vamos a ir ah mira me ha mandado esta cajita voy a ponerla aquí ay que bonita mira esta cajita que me la ha decorado ella que bonita que chula es muy bonita me la ha decorado con un montón de flores doradas me encantan y mira dentro ala me encantan maña yo quería de esta lo que pasa que claro como llevamos castigados llevamos para 5 meses pues no aquí no hay de nada pues no la he podido comprar pero me encantan yo quería comprarme un paquetillo joder me ha leído el pensamiento tía que bonito mira con su que chulo mira para poner tres para meter y poner etiquetas me encantan y esta banda me ha mandado bebilla que chula ostras que guay que bonita y un montón de bra mira mira que bien más bonita y pesan digo que si pesan que chula y mira me ha mandado un montón de bra de perlitas en rosa en azul y son apañados que grandes son estos bra aquí hay unos chiquitín que trae una perlita este es el más chiquitito mira que mono y después me ha mandado bueno pues estos que llevan una flor un copo de nieve una estrella que chula oye las hebillas que guay que buena idea hebillas yo no tengo mira después me han mandado maderita bueno pues de corazón camarita un balancín flores veis más flores una coronita mira más corazones un carricoche de niños chicos otro corazón un cochecito bueno corazón corazones mira flores que chulo que mona los brazos que estoy viendo me encantan porque yo no tengo de la voy a poner esto aquí porque aquí venía un poco todo apretujado mira que chulo hola que bonito son brazos de rosa mosquera uy de rosa mosqueta de la bueno de la costilla de adán mira que bonito y me ha mandado un puñado y me ha mandado uno que un corazón este se ha caído de aquí aquí es que era lo que no veo un minuto aquí viene otro mira en rosa en polvo mira otro brazo y aquí me ha mandado el año 2021 pues joro no puedo ahora los cojo aquí chan que pone 2021 mira me ha mandado tres lacitos así como en tono arcoíris me ha mandado bocas de de cocodrilo estas pinzas con dientes de cocodrilo me ha mandado unas chiquititas y cinco enormes de grandes que grandes y me ha mandado mira esto que me parece que lo ha hecho con glossy que son como unos cabujones y ella pues en medio le ha pegado a una una estrellita una mariposa otra la ha llenado de purpurina otra de estrellita y esta que le ha puesto una piña y los corazoncitos estos de char que son súper chulos que me ha mandado una porra mira a ver si los puedo coger a ver por lo menos uno mira uff lo pongo del revés jesús así mira que chulos son muy bonitos pues esto me me ha venido en la cajita de tipo teddy que me la ha decorado así es súper chula muchas gracias maña las florecitas son una chulada me encantan se está acabando la batería voy a cambiar la batería que cojo la vuelvo a meter la mano en la cajita y me ha mandado esta servilleta mira que chula del teddy que tiene tres huevecitos lacitos ah cuatro cinco mira que chula y me ha mandado un montón madre mía maña y después me ha mandado en esta súper cajita muy chula decorada mira que me ha cortado un conejito feliz pascua y me ha mandado se supone que esto debe de ser mira una pocket mira que chula que bonito ay 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 mira que se le han salido los huevecillos de madera que estaban por aquí sueltos y oh y me ha mandado oh es que se le ha salido el capuchón espera ahora me ha mandado un boli con un conejito un boli que es una zanahoria con un conejito muy chulo mira que chulo que gracioso jejeje y me ha mandado uy cuántos huevecitos aquí se ha despegado una letra una R que estaría pegado por ahí mira lleva cuatro huevecitos de pascua ven en la cajita y aquí os voy a enseñar a ver la pocket que es que se han salido los huevecitos de aquí de cada en cada en cada uno había un huevecito lo doy por hecho claro que si veis y la pocket por delante tacha mira que bonita es chulísima mira que bonita viene con un clip de corazón a ver hay un clip de corazón un hay un clip que pone hello mira que bonito ay que bonita esta cenefa aquí pone mercedes que aquí está la E y la R vale que se han despegado aquí está la R falta la C y la E está aquí falta la C bueno pues la C no la he visto sé que se han despegado esto hay que echarle pegamento si no en el plástico en el plástico me falta la C pone mer edes que gracioso y esto también mira se lo acaba de despegar veis está pegado con nubo pero se ha despegado pues se ha desmontado maña pero no pasa nada porque ahora lo pego yo para guardarlo vale la voy a pegar aquí tal como venía la C si la encuentro la pegaré pero de momento no no la veo a no ser que se haya no si se ha quedado en la caja no no la caja tampoco pues esa se ha quedado en tu casa la C para que me tenga siempre presente mira la ha colgado un cascabel ah mira 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 donde está la C mira mira la C donde está voy a poner aquí vale ahí pero yo le voy a echar más pegamento para que se quede pegado ¿ves? mirad que bonita es súper chula mirad cuántos conejitos aquí que gracioso y el clip este es muy bonito te ha quedado muy bien que bonito ¿eh? ah está pegado con un de esto de 3D mirad que chula es una pasada muchas gracias maña mira los conejitos el cesto con los huevos la gallinita que chulo pues es una chulada este lo que voy a hacer que lo voy a pegar bien voy a pegarle esto bien y lo guardaré en el en mi carpeta de las poques bueno vamos a seguir sacando y vamos mirando mirad aquí hay otro paquetito voy a tener que bajar la caja de aquí porque no me cogen ¿veis? y aquí viene otro paquetito ¿qué? vamos a ver como viene hoy qué bonito hoy mira qué mono esto es para colgarlo hoy qué gracioso maña mira qué bonito con bolsillo viene un acerico que es un conejito viene hay como en este bolsillito vienen dos carretitos uno trae lacitos rosa otro trae piculina piculina adhesiva además y viene otro más aquí aquí mirad qué bonito y otra esta adhesiva qué graciosa buenísima qué graciosa maña me encanta espera que lo voy a poner así para mirad qué mono mira qué bonito eh el conejito es precioso el conejito mirad es un acerico eh qué gracioso y en el otro bolsillo a ver que voy a quitar esto de aquí y lo pongo aquí y en el otro bolsillo pues me ha mandado mira un cordoncillo en color rosa qué guay como un trenzado me ha mandado esta finita yo de esta no tengo tengo de la ancha de la fina qué guay un cordoncillo dorado mira qué gracioso esto tiene trabajo eh qué gracioso eh ay qué mono me ha mandado me ha mandado este bies mira en color tierra beige no no pues no sé color barquillo tampoco barquillo tostado así café con leche eh qué gracioso y me ha mandado estas tijeritas mirad qué graciosa qué gracia qué mono ah y aquí hay otro bies este sí este sí que yo tengo qué chulísimo la verdad es que está muy bien eh qué mono y después esto mirad lleva aquí una guita y se cuelga ¿veis? y tiene a mano pues lo de la costura ya estoy yo pensando a ver dónde lo voy a poner lo puedo poner aquí que ahí tengo la máquina de coser y este lo pongo aquí y de ahí tengo yo lo que me lo que ponga aquí en los bolsillos qué gracioso esto no porque esto como es adhesivo no hay hilo esto lo voy a poner conmigo así pero las tijeritas sí y esto qué gracioso mira con su bies ay ay qué gracioso pues está genial maña es una monería qué gracioso buenísimo es una conejita que lleva dos coquitos y en los coquitos en las dos orejitas lleva dos mariposas y aquí hay otro bolsillito qué gracioso buenísimo qué detalle más bonito precioso maña me encanta muchas muchas gracias bueno vamos a seguir abriendo voy a abrir este que viene de otro papel también con lacito pero a ver a ver ay qué mono me ha hecho una lua de bar mira qué bonita mira qué graciosa qué mona mira lleva ay ay a ver si puedo sacar aquí mira me ha mandado una estrellita con estrellitas azules otra estrellita con estrellitas rosa y me ha mandado dos cordones uno en rosa y llevan por dentro alambre mirad qué gracioso oye pues esto puede valer para la happy y hoy qué mono este y este hoy qué mono voy a hacer pruebas qué gracioso mira qué mono mirad qué tag qué clip qué gracioso qué bien se te da hacer los clips qué gracioso veis y aquí hay otro mira está aquí este mira qué gracioso qué chulo y aquí una margarita me gustan mucho las margaritas a nadie le gustan mucho las margaritas porque no huelen muy bien la verdad pero cuando pasas por el campo y están todas juntas no y las huelen a mí sí me gusta cómo huele me gusta un montón mirad qué graciosa y el centro de la margarita es buenísimo y después por detrás qué gracioso mira el pompón con las margaritas las flores qué mono y después por detrás tiene otro bolsillo que también se ha hinchado de ponerle cosas uy mirad qué graciosa la florecita esta la uso yo mucho muchas gracias muy chula muchas gracias y mirad que me ha mandado un globo que es una shaker que pone hola y hello a ver es que es muy delicado y se ha quedado pegado en el en el este ahora mirad qué gracioso es un globo lleno de de esto de corazones bueno bueno tiene de todo no le falta un detalle muy muy chula muchas gracias es muy bonito es un globito pasa que es muy tierno es de cora proye y es chulísimo qué gracioso esto voy a meter aquí porque si no se me va a romper porque el el este es muy finito y puedo partir mira qué gracioso qué gracioso pues muchas gracias maña oye esto qué buena idea esto me gusta y tiene un bolsillo y ya más que trae otro mogollón de cosas madre mía mira que me ha puesto ay mira esta es como una pieza de papel maché o algo así de la marca les petit qué bonito mira qué bonito y estas son esquineras y es como una resina o una pasta no porque la resina bueno no es así qué gracioso son cuatro esquineras me gustan muchas gracias me ha regalado esta este mandala no de fábrica de coru mira qué gracioso mira y por aquí así lo puedes poner con lo que quieras a mí este me gusta también qué bonito maña y mira lo que me ha mandado me ha mandado plumita esto no yo no tengo nada de esto qué bonitas son las plumitas qué chula con los pastel yo no lo había visto nunca y me ha metido pues no sé el resto de la servilleta mira de las servilletillas que antes os he enseñado pues viene aquí otra pila mira qué chula pues muchas gracias que me hace mucha ilusión vamos a abrir otro es este y vamos a abrirlo la verdad es que hace una ilusión muy grande que recibí detalle así a ver ay qué bonito a ver que no se le ha quedado aquí nada no qué bonito maña mercedes veis mira ella debe de tener otro color parecido mira qué gracioso mira qué mono qué monada me encanta maña qué bonito mira es como una corona qué bonito me gusta mucho muchas gracias perdonad que no paro de moverlo pero a ver si se ve bien veis que pone mercedes mira todo lleno de pompones una estrella un corazón y un montón de lazos preciosos y te de hilitos de estos de cordoncillo que ella le ha puesto aquí perlita mira qué gracioso mira qué bonito qué bonito qué bonito me gusta mucho qué bonito maña me encanta que lazos más bonito este de los pájaros qué preciosidad me encanta muy 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 chulo yo miro para el techo porque lo estoy buscando sitio mira aquí viene otro que vamos a abrirlo ahora mismo yo miro a ver dónde lo puedo colocar es que esto debe estar viendo la verdad es que solamente se nos ve las manos pero es para vendo a ver además yo todo lo que ya me ha regalado lo tengo colocado y colocado a ver vamos a ver oh mira por eso yo se ha caído esto pero ahora lo mostramos y lo pegamos también aquí lo he puesto del revés mira oh qué bonito esto iría aquí no sé mira qué bonito un maletín qué bonito maña precioso yo lo vi cuando lo hiciste en el canal pero claro yo que sabía mira le pinto esto de rosa está perfecto mira los corazones qué bonito mirad las correas te ha quedado genial y esto que lo voy a pegar pero ya es que no sé pero yo se lo voy a pegar aquí que me ha gustado como queda ahí ahí se lo voy a pegar digo más pronto que tarde ahí veis chulísimo qué bonito qué bonito qué bonito que trabaja muy bien esta niña pasaros por su canal scrap y chocolate pero la Y o bueno yo lo voy a dejar de todas maneras alincado pero que trabaja muy bien mira mira qué gracioso con los lacitos y las dos argollas que mono ay qué gracioso esto también se ha despegado pero bueno yo lo pegaré esto es que es complicado porque aquí tiene el cierre mira con su de esto para que no se abra más de la cuenta y dentro me ha metido qué qué mono mirad me ha metido un un álbum ay mira qué bonito por favor que se ha despegado pero esto no pasa nada que esto se vuelva a pegar y ya está se ha despegado que por ahí el juego de la maneta y claro precioso qué bonito me encanta y enseñaros que me ha regalado mirad un mini álbum qué gracioso mirad las argollas tienen corazón en negro en gris o sea en negro en plata y en otro tipo de plata qué bonito es mirad con una shaker ay esto está hecho en acetato qué chulo mirad beautiful qué mono un pajarito un perro un dálmata qué bonito a ver esperad esperad porque aquí hay dos sí aquí hay dos pero es que si tira se va a romper vamos se va a despegar un poco el papel ve ya está rajándose mira no importa aquí va la foto y este que lo voy a quitar de aquí es que se ha salido ahí el pegamento vamos a ver la cafetera con el tostado gracioso una colmena gracioso mira las manos haciendo la forma del corazón regalito qué mono buenísimo mira la abejita qué gracioso mañana vamos a bajar la escalera no a tirarnos por la escalera mira la jarra con la anaranjada un monedero y pone ahí brunch money y este también se ha pegado sí espera ya mira con el bolsito con el corazón happiness una cinta de casé y aquí otra vez se ha pegado mañana no sufre que no pasa nada hay algo ahí bueno a ver me llevo el cacho me lo llevo imposible mira no importa porque aquí irá la foto y este pues a ver cómo lo podemos quitar fantástico es que se ha salido el pegamento hay que esperar muy bien a que se seque porque si no pasan estas cosas qué mono nunca he tenido un álbum con estas argollas tengo las argollas pero nunca he tenido un álbum con esta argolla este me encanta qué bonito estas y esta que pone hello happiness y a ver si ahora mira qué mono qué papel más bonito este y este que sería el último ¿veis? y la verdad es que una monada el álbum me encanta me encanta precioso maña y la shaker te ha quedado chapo muy muy bonito mira y yo juraría que es doble la shaker precioso precioso una cámara de fotos monísima el primer álbum que yo tengo de este tengo la argolla para hacerme yo uno pero bueno y por último pues me han dado esto que parecen ser papeles pero no lo sé lo que dice el tamaño casi 30x30 no lo sé a ver ay ay este papel mira pájaro sonido de los pájaros ¿no? son son no sé lo que es es pájaro y son no sé vamos a buscarlo en el traducto traducto a ver venga hombre de inglés español ¿qué significa? son canción de pájaro cantos de pájaro ¿no? o canción de pájaro ¿ves más que tenemos Google? con el traducto mirad qué bonito y traen todos estos papeles que son muy muy bonitos de flores son es una canción son es una canción a ver vamos a verlo así rapidito ¿vale? para que no se hagan el largo el vídeo mira qué bonito oye de aquí se puede aprovechar esto y esto de la magia a ver por detrás ah pues sí se puede aprovechar esto qué guay y además me gusta hasta el título vamos a verlo como mirad voy a poner hasta aquí para que pueda darle la bolita mira lo pongo aquí que si no se me resbala mira qué bonito con pajaritos flores lo que a mí me gusta mira por detrás con corazones qué chulo este de flores con pentagrama mirad con mandala este es igual que este veis trae dos este muy chulo mirad aquí por detrás corazones trae dos de cada muy chulo este de flores con otras flores con con pájaro que es este y de este trae cuatro chulo que son cuatro mirad por detrás mandala pero en vez del fondo en azul en verde y trae cuatro uno dos a ver tres y cuatro cuatro y esta yo creo y estas que traen dos y por detrás llevan fondo celeste y corazoncito blanco pues la verdad que son una monería los papeles me han gustado mucho y son súper bonitos y los colores que tienen me encantan son muy bonitos muchas gracias maña que a mi si me han gustado mogollón muchas muchas gracias el canto de pájaro o canciones de pájaro me gusta un montón bueno pues llegar a este punto te digo que me ha encantado todo 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 porque todo me ha gustado mogollón pero un montón las plumitas me han encantado esto también las plumitas que me han gustado porque yo no nunca la había visto nunca la había visto así en estos tonos pastelitos la tarjeta por supuesto los huevecitos las mariposas todo es que todo está genial la casita de pájaro me ha encantado esto me ha dejado loca que me ha gustado la maleta la maleta también porque está súper trabajada y súper bien hecha pero esto es que no no lo había visto nunca pero esto es que no lo había visto nunca y he flipado en colores que me ha encantado la poke me ha encantado mirad la maletita es una pasada esto me ha encantado maña rápido qué bonito es cada vez que lo cojo miro para arriba porque lo voy a colgar me ha encantado es como una especie de atrapasueño pero con mi nombre qué bonito es muy bonito y tiene trabajillo que tiene trabajo y la poke bueno el álbum de cámara es que es genial yo no ya te digo que es el primer álbum que tengo así con esa argolla y esto me ha dejado loca esto es precioso esto es una monería vamos pero una monería de verdad es monísimo pues muchísimas gracias guapísimas que me ha gustado todo un montón la caja igual es que no me coge más cosas porque si pongo más cosas aquí ya no se va a ver nada la poke me ha encantado me ha super encantado muchas gracias maña de verdad muchísimas muchísimas gracias que me ha gustado todo un montón a vosotras que muchas gracias por acompañarme abrí este paquete que aparte de trabajo yo creo que también el trabajo importa muchísimo pero la ilusión y las ganas que le pone una persona que está haciendo todo esto para mí bueno eso es lo más maravilloso del mundo de verdad muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos pronto si Dios quiere cuidaros y hasta la próxima chao y nos vemos en el próximo Con tu sonrisa muerta en tus cernos rosas Te anota y tuve en un canal Es estacional Win of the Scrap Eres una lata tuneada Un álbum que nos tiene nuevas obras diseñar Porque tú, tú, tú Eres tu club de craft Win of the Scrap Win of the Scrap Win of the Scrap